Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli, hoy me presenté en Casino Live y fue una experiencia inolvidable. Espero puedan seguirme en mis redes sociales, son Nayeli-es, todas en Twitter y en Instagram. Los espero ahí y un beso. Hoy volví a morir en nuestra cama, todo sigue igual. El aire, nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer, la hiedra venenosa no me deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Ven, y cuando la verdad te pierdas, y dime por qué, no, 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 no. Cómo fue que me dejaste de amar, yo aún podía soportar tu tanta falta de querer. Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice, pensé que ya no había nadie más que tú. Yo fui tu amiga y fui tu compañera. Ahora dormiré muy profundamente para olvidar. Quisiera hasta la muerte para no pensar de burro para quitarme esa amargura. Ya, 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 ya. Loz 보고 he sabido, si me equivoco, no, no, no. Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer ¡Vamos a las manos arriba! ¡Vamos a las manos arriba! ¡Vamos a las manos arriba! Tu tanta falta de querer